Música Actualmente LDA está especializado sobre todo en sistemas de evacuación por voz y megafonía y sobre todo en la parte más de electrónica. Empezamos a trabajar sobre todo en Oriente Medio con un partner nuestro español que había trabajado históricamente con nosotros, que se había internacionalizado a Catar y bueno pues un poco siguiendo su estela empezamos a trabajar con ellos en pequeños proyectos en la actividad que realizamos, megafonía y sistemas de evacuación por voz. La gama sonora que está enfocada a grandes instalaciones, a proyectos de grandes envergaduras que van montados sobre redes IP de datos, tipo perfil de aeropuertos y instalaciones de este tipo. Y luego tiene otra gama de producto que es la serie NEO, que es una solución compacta que cumple normativa de evacuación por voz y que está diseñada para pequeñas y medianas instalaciones. Actualmente estamos trabajando por ejemplo en Catar con el Catar University, la Universidad de Catar en lo que sería todo sistema de megafonía y evacuación por voz para su campus universitario. La formación de los empleados pues es, la formación es mucho más alta, hay más cantidad de ingenieros con un perfil más internacional también. Seguir apostando por la innovación, seguir apostando por el I+.D. como vía para crecer.